Hey que tal, hoy les traigo un video tutorial de como descargar e instalar Windows 8.1 Pro de 32 bits para la canaima MG101A4 y A3 Primero nos vamos a ir a mi página web, y si, estoy usando Internet Explorer Nos vamos a mi página web y vamos a irnos a la sección sistema operativos, Windows y vamos a seleccionar Windows 8.1 de 32 bits Aquí tenemos que esperar a que cargue la página, claro, no me va a costar porque estoy usando Internet Explorer Y le vamos a darle donde dice no soy un robot Aquí nos dice que tenemos que seleccionar las imágenes de vidrieras de tiendas Sería esta, esta, esta y verificar Y listo, ahora tenemos que esperar 3 segundos para que nos denere el link de descarga Le vamos a darle donde dice jetlink Ay dios Ay dios Ay dios mio La burla que estoy haciendo aquí Bueno Ay aquí A mi me sale esto, mejor dejo de grabar, dejo de enseñar esto Ahí le sale este El sistema operativo Por donde vamos a descargarlo Es decir, sea por Megasync o por el navegador Bueno Ya descargado Aquí Abrimos el ISO Pueden usar Ultra ISO Pueden usar cualquier programa que tengan ustedes Que sirva para montar las imágenes En Ultra ISO le vamos a ir a donde dice auto arranque Y le daremos a donde dice grabar imagen de disco Y aquí vamos a dejar todo como está y le vamos a darle una vez donde dice grabar Aquí le indica que todos los archivos que están en Fendrive se van a perder Le vamos a darle que sí Y aquí va a empezar a preparar los datos para la transferencia Y bueno Ahí ya está grabando Ahí va a empezar a grabar El sistema operativo VELOS 8.1 Voy a cortar el video Para no hacerlo tan largo Bueno, aquí ya finalizo El tiempo que pasó transcurrido fue 15 minutos con 32 segundos Bueno Cerramos esto Ya podemos cerrar todo esto Y Aclara una cosa Bueno, si están viendo esto por el teléfono o por otra computadora Les recomiendo que se copien la clave Igualito yo se lo voy a dejar en la descripción del video Bueno Ahora vamos a proceder a reiniciar la computadora Lo voy a dejar de grabar Bueno, aquí ya la estoy reiniciando Estoy esperando que termine de reiniciar Y ahora vamos a presionar varias veces la tecla F11 Y Me voy a cargar esto Vamos a seleccionar la segunda opción Y aquí va a empezar a cargar los archivos del Windows Y aquí va a empezar a cargar los archivos del Windows Vamos a seleccionar los archivos del Windows Y aquí vamos a seleccionar los archivos del Windows Y aquí vamos a poner el formato de obra A España República Bolivariana de Venezuela Y ahora vamos a darle donde dice instalar ahora Aquí va a cargar el programa de instalación Bueno, aquí nos está pidiendo la clave de producto para activar Windows Entonces, el código es Bueno, yo de repente se lo pongo en una esquinita en el video El código es H Perdón X H Q 8 N C 3 MC J R Q X V 6 W C H Y Y G C 9 W K B Debes hacer el código Vamos a darle donde dice siguiente Bueno, aquí vamos a aceptar los términos de licencia y le vamos a darle en siguiente Aquí nos vamos a darle opción personalizada Y vamos a seleccionar el disco duro donde queremos instalarlo Yo en mi caso voy a seleccionar el segundo Entonces vamos a darle en formatear Y ahora le vamos a darle en siguiente Aquí va a empezar a copiar los archivos de Windows Luego preparando el archivo de instalación Instalando características, instalando actualizaciones Y acabando Yo voy a cortar el video para no hacerlo tan largo Bueno, aquí ya Está iniciando Olvide y seguir No, Olvide y no grabe más Es lo que estaba haciendo Lo que estaba haciendo era agregando Los dispositivos, instalando los dispositivos Y bueno, ahora hay que personalizarlo Aquí ponen el color que ustedes quieran Muchos colores Voy a poner este negro Voy a poner mi nombre No sé si se logra ver Siguiente Esto lo vamos a omitir Aquí vamos a darle donde dice Usar la configuración rápida Nombre de usuario Eso es Finalizar Aquí ya va a finalizar la configuración Bueno, finalizar Aquí ya va a finalizar la configuración Hola Estamos configurando tu PC Estamos configurando tu PC Windows 8.1 Windows 8.1 es bueno Pero Yo creo que sale mucho mejor Windows 10 Windows 8.1 tiene su fluidez Estoy claro en eso Y lo digo porque ya Ya yo tuve un Ya Si ustedes se fijaron en los anteriores videos Yo usaba era Windows 8.1 Tenía problemas de que se pegaba Pero era porque ya no tenía mucha Mucha Mucho espacio en el disco Estamos preparando algunas cosas No Y menos mal que no lo puse con Wifi Porque si no se pone peor Porque se va a poner Autonaturización Que no sé que hay Un poco de cosas ahí La desventaja Hay una desventaja En Windows 8.1 Y es específico En la escana y más Que Bueno En la En la En la Mg101 A3 y A4 La falla Es que no podemos abrir Muchas aplicaciones Esta es la desventaja de Windows 8.1 Pero hay Unos tutoriales De como hacerlo Ya en el caso En el caso No lo voy a enseñar Porque yo tengo mi propio monitor Pero igualito cuando termine de iniciar el Windows Le voy a enseñar lo que le estoy diciendo Empecemos Bueno Lo que le estaba diciendo Vamos a Menú Por ejemplo Vamos a abrir Em La tienda No se puede abrir esta aplicación La resolución de pantalla es demasiado baja para ejecutar la aplicación Vamos a abrir la cámara Tampoco se puede Calendario Tampoco se puede Contacto Tampoco se puede Correo Tampoco se puede Ahora Vamos a cambiar la resolución a 800x600 Claro A mi me sale 1280x1024 por el monitor Pero igualito no lo puedo poner Ya que me tira error Bueno Ahora con la resolución 800x600 igualito Voy a seguir con la misma cosa Como se pueden abrir las aplicaciones Bueno Ahora vamos a proceder A activar el Windows Lo vamos a equipo Yo ya lo tengo en mi local F Activador de Windows 10 Ese también funciona para Windows 8.1, 8 y también para el Microsoft Office 2013 Vamos a ejecutar el setup Next Aceptamos el contrato Next 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 Y ahí va a empezar a instalarse Enfoca Ahí esta Ahí esta Finalizando la instalación Vamos a buscar el programa Vamos a buscar el programa que me explico que fue el que instalé ahorita Con compromiso de mi entrada le vamos a darle que si Aquí vamos a darle aquí en el botoncito rojo Y Esperamos Y listo Ya tenemos el sistema operativo Windows 8.1 Activado Vamos a verificar de todas maneras Vamos a propiedades Y aquí indicado una vez Windows esta activado Bueno Ahora Voy a proceder a instalarles Los drivers Graficos Y el de audio Y el de internet Aunque en Windows 8.1 no es necesario ¿Dónde es que los tengo? Aquí Aquí Y aquí Ok Vamos a proceder a instalarles El de HD El de Graficos HD Con permiso de mi entrada le vamos a darle que si Ahora vamos a darle donde dice next Aquí va a cargar los archivos Para Instalar El HD Graphics Aquí vamos a darle donde dice siguiente Si Siguiente Y aquí va a empezar a instalarse Porque Seguiente No 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 Y ahí va a empezar a parpadear la pantalla claro porque como me está poniendo a 1024 x 600 entonces ya se puso así pero yo ahorita lo voy a poner para que solamente se vea la pantalla aunque así se ve muy bien en la canaima vamos a esperar que se termine de instalar todo esto y 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 finalizo y bueno vamos a a decir a darle donde dice no reiniciare mas tarde y bueno yo solamente quedaria el intercentrum de wireless que sera el de wifi pero en el caso yo no lo voy a hacer porque ya me lo reconoce de una vez y ya puedo agregar las redes y y bueno esto lo voy a entalar por si acaso y 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 Aquí va a empezar a instalarse Bueno ya termino, ahora vamos a reiniciarla Fíjense que con la resolución así a 1280x1024 se abren las cosas Dentro de la cámara también funciona Para publicar una vez aquí está inicio Bueno, para que cargue esto Y bueno, ahí me ven Hola Otra cosa que aquí tiene Sobreproductor de música claro Y bueno Fíjense, le voy a enseñar la resolución A 1240x768 Conservar cambios Con esta Si abren las cosas De una vez Voy a cancelar esto Y ahora si inicia así Con la resolución en Windows a 1024x768 Si funcionan las cosas Pero con 1024x600 No funciona Bueno, vamos a reiniciarla 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 Y ya vuelvo Bueno aquí ya se está iniciando mi cuenta Que fastidio Que fastidio Aquí ya está arrancando el WinSat De Del Intel HD Graphics Y bueno Ya está listo Le inicié todo Y bueno Esto sería todo por hoy Espero que les haya gustado el video Que le quiera regalarme un like Que es gratis Y tampoco olvides suscribirte al canal para más Compartar con tus amigos Para que vean Como instalar la ley Windows 8.1 a la canaima Y comentar cualquier falla que tenga Y nada Jesús se pide hasta la próxima Adiós 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 Adiós